El Real Madrid enfrenta este miércoles por la tarde a la Juventus de Turín con tantas certezas como dudas en su estrategia donde podría sellar su boleto para los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. La victoria calificaría matemáticamente a los merengues que suman hasta ahora tres victorias. A los salvos incluso el empate podría valerle si el Copenhague no gana en casa al Galatasaray en el otro encuentro del Grupo B. La Juve que solo tiene dos puntos está obligada a vencer para continuar con vida.